Hemos visto con buenos ojos que cuando los Lobos Grill se presentan en Jalapa, los índices disminuyen. Hemos visto varios operativos, yo personalmente los he visto en Jalapa. Han hecho lo que humanamente está a su alcance, señor comisario, agradecerle también que lo que han podido han hecho y con el poco recurso que se tiene en nuestro distrito. Para nosotros es un gusto atender la invitación que ustedes nos hacen el día de hoy porque déjenme decirles que es muy importante tener la información que parte desde el nivel local, desde la comunidad en donde se está afrontando la problemática. En este caso sabemos que el señor ministro tiene toda la intención de cambiar la situación de la seguridad en Guatemala, tanto desde el punto de vista de las actividades reactivas para tener una retoma y control de los territorios y también de apostarle bastante a la prevención como hacía mención la licenciada de la Procuraduría de Derechos Humanos. Realmente la tarea no es solo de las fuerzas de seguridad o del Congreso, del organismo legislativo o de las diferentes instituciones de gobierno. Finalmente tiene que ser una actividad articulada desde los propios ciudadanos porque al final de cuentas la seguridad es tarea de todos nosotros, ¿verdad? Eso es algo que nosotros queremos recalcar. Sabemos que el ministerio ha encontrado graves problemas de nivel presupuestario, como ustedes saben, ese aumento desfinanciado para guardias de sistema penitenciario y para agentes de PNC, de más de 600 millones de quetzales en los que se están buscando las readecuaciones. Sabemos también que hay que reducir gastos administrativos que tendrán que revisarse para poder destinarle los recursos realmente a los programas que lleven la atención a la población. ¡Gracias!